otra vez en la vía chica contra técnico universitario dos zagueros que no alcanzan a cerrar virtualmente en la línea final y se empieza a dilvanar una gran victoria de los dirigidos por Miguel Ángel Brindisi noten ustedes que todos atacan la llegada es colectiva, llegada maciza el chino gómez de recepta aferrado pelota para Rosero, balón arriba incrementa la cuenta delgado, con su característico golpe de cabeza para sumar en el tanteador para el elenco del Barcelona y esta gran jugada de parces de Yalmar Zambrano, en la dimensión y en la característica de la que él es